Chihuahua es presenta una producción de Suite Global para Chihuahuanoticias.com Los analistas Analistas con ustedes a través de Chihuahua Noticias de Tony Costurakis este reencuentro informativo con un principio de responsabilidad social temas trascendentales para la vida política, la vida económica, la vida social de México en lo general y en lo particular Chihuahua es un programa especial con motivo de la marcha del pasado domingo en México y en 50 ciudades de este gran país pero para entender la dimensión de esta marcha de la posible reforma electoral que está proponiendo el Presidente de la República pues vamos a dar la tarea de invitar a un experto en materia electoral en materia política, un buen ciudadano, un buen mexicano Jorge Niaves, académico, investigador y buenas tardes, ¿cómo estás Jorge? Hola, ¿cómo están todos? y Fulán Castañeda, periodista de la Visión y de Radio Universidad Fulán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Jorge, Polu, Nico, buenas tardes a todos y Nicolás Cultural, que es empresario Hola a todos para entender lo que ocurrió el pasado domingo en la Ciudad de México esta mega marcha de este movimiento social y replicado en 56 ciudades de la República y en varios países como Estados Unidos, Madrid, Canadá sobre todo en Los Ángeles hay que irnos al pasado al pasado y para eso hemos invitado a Jorge Niaves para que nos haga una retrospectiva para tener este movimiento social tan necesario para la estabilidad política y democrática de este país adelante Sí, mira, yo comentaba que tenemos que enfocarnos en la esencia de lo que estamos defendiendo porque muchas veces nos presentan que hay una reforma electoral que el presidente quiere desaparecer el INE pero no sabemos cuál es la esencia y yo evoco al pasado sí, efectivamente recordemos que los procesos electorales eran organizados por el gobierno el gobierno era el que organizaba la elección contaba los votos declaraba el triunfado y la ciudadanía recordemos también pues que en base a eso hubo historias de fraude pues no me toca no me toca hacer reseña de eso pero hubo historias de fraude y de reclamo ciudadano en el sentido de que su voto no valía se escondían las casillas se escondían las boletas se rellenaban urnas, etc. todas esas cosas que la gente conoce eso se enfrentó con lo que se denomina proceso de ciudadanización esto quiere decir que se le quitó la función electoral al gobierno federal y estatales y se le entregó a los ciudadanos a un grupo de ciudadanos que como cualquiera como los que nos están escuchando levantaban la mano y eran seleccionados incluso hasta llegó al punto que aleatoriamente para organizar las elecciones y quien recibía los votos los ciudadanos parte de esa ciudadanización se fue transformando y esto surge en Chihuahua ya por 1994 se transforma en 95 el primer consejo de elecciones luego en el 97 el instituto estatal electoral surge el instituto federal electoral también en esas épocas con ese mismo modelo luego el instituto federal electoral se transforma un poco se centraliza para mi gusto un poco de regresión porque desaparece se desaparecen un poco las facultades o se disipan las facultades de los organismos organismos electorales de los estados y las asume centralmente el instituto nacional electoral para mi eso no es correcto pero ¿por qué pasaba eso? porque siempre desde el poder desde el poder ejecutivo siempre siempre se tiene ese apetito por controlar el órgano electoral para asegurar su permanencia en el poder siempre sucede eso y la ciudadanización era un freno pues a ese apetito de control ¿qué está sucediendo en estos momentos con la reforma pretendida por el presidente de la república? bueno quieren cambiar el esquema de nombramiento de los consejeros electorales a nivel nacional en el instituto nacional electoral ¿por qué? para poder introducir un mecanismo en donde el poder ejecutivo tenga una intervención más directa en el nombramiento de los consejeros ¿con qué propósito? pues obviamente pues para asumir un poco más de control sobre el órgano electoral y eso es lo que eso es lo que está sobre la mesa de tu punto de vista Fran esta historia muy muy concreta concisa sobre todo muy inteligente de Jorge ¿cuál es tu punto de vista? replicando lo que ocurrió el domingo logró López Obrador cohesionar a la ciudadanía en torno a un proyecto que sea muy avanzado ¿es realmente una posición de la reunión real? ¿hay quien podrá integrar un proyecto electoral para el 2024? en buena medida todo se reduce a lo que dice Jorge la ciudadanización pero eso fue una lucha de décadas yo recuerdo desde la reforma de Rey Ceroles cuando el sistema entonces el partido gobernante PRI accedió pues a abrir las puertas del congreso a los partidos a través de los plurinominales entonces desde ahí hasta el 97 cuando ya se ciudadaniza el consejo fue una ley una lucha de décadas ha habido alrededor de ocho reformas todas las reformas impulsadas desde la oposición todas en esas en esas luchas participaron grandes hombres de la oposición de la izquierda de la derecha intelectuales académicos y vino vino precisamente a quitarle como decía Jorge el poder al gobierno de hacer de organizar las elecciones de contar los votos y declarar ganador para entregárselo a los ciudadanos y funcionó muy bien desde entonces el primer ningún partido ha tenido mayoría este en el en el congreso mayoría calificada ningún partido hemos tenido cambios de gobiernos llegó el pan en en ratificó el pan regresa el PRI pierde el PRI y gana ahora Morena y en en los estados aquí Chihuahua es un ejemplo de que hemos tenido alternancias solamente en el estado de México no había habido alternancia supongo que ahora la habrá entonces este asunto este asunto tiene que ver precisamente con lo fundamental que el gobierno quiere regresar a aquella época donde organizaba las elecciones a través de una trampa presuntamente democrática el cebo de elegir por la vía directa a los consejeros pero ahorita hablaré de eso porque eso para mí es la trampa mayor que nos está mandando el presidente López Obrador en esta reforma electoral Nico ahorita comentaba Jorge y lo reiteraba Fulano hace 30 años quizá el árbitro en el gobierno tras la Secretaría de Gobernación organizar las elecciones era el árbitro el dueño del campo el dueño de la pelota el dueño de los jugadores el dueño de los medios de comunicación del estadio difundía lo que y en cierto el tiempo hoy ha cambiado mucho en 30 años vamos a avanzar de manera vertiginosa tenemos órganos electorales los tribunales una fiscalía especial de delitos electorales todo se puede perder con esta nueva propuesta si no pasa la reforma habrá seguramente una modificación a las leyes secundarias quizá lleguemos a un estado totalitario o un gobierno populista o hacia donde vamos mira yo creo que el tema en común en esta ocasión ha sido la simulación el presidente dice que porque el INE cuesta mucho hay un control de ciertos grupos sobre él pero no ha dicho en realidad cuál es la intención la intuimos la sabemos pero sigue la simulación y dijo unas palabras que me gustaron el otro día porque se le aplican también al grupo en el gobierno dijo hicieron el striptease y se ven tal como son creo que también los que están en el gobierno los de Morena están haciendo su propio striptease en este momento ¿qué es lo que quiere el presidente? creo que volvamos a lo de Luis Espota de palabras mayores el decidir exactamente qué es lo que quiere a quién quiere y cómo lo quiere con lo de las corcholates está muy obvio pero necesita un INE a modo para poder hacer lo que él quiere en este momento ¿por qué? porque ya se dio cuenta empezó insultando a los que iban a ir a la marcha se dio cuenta que eso no le iba a funcionar porque lo que y abortar la marcha porque lo con cosas como esta tan obvias tan tontas como la contingencia como la contingencia ¿para qué? porque sí efectivamente yo creo que la mayor parte de la gente que fue a la marcha fue clase mediera ¿sí? y eso no le conviene al presidente ya que se le empiece a voltear ahora va a ser otra marcha que porque el pueblo lo pide no simulen dejen de simular eso es lo que yo le pediría a la gente que está en control ¿la marcha en ardido? casi oye ¿qué significa Jorge reformar las leyes secundarias? o sea el presidente está aferrado va a mi iniciativa de reforma constitucional si no el plan B la ley sí mira yo pienso que parte de de las propuestas del presidente no son del todo malas hay cosas importantes para hacer eficiente más el órgano electoral como dicen para que se gaste menos sí como el voto electrónico pues es una cosa que deberíamos explorar pero el artículo 41 de la constitución se tuvo el sabiendo sabiendo que existe este apetito del poder por controlar el órgano electoral en el 41 de la constitución se establece claramente cómo funciona el instituto nacional electoral sus funciones sus facultades su estructura orgánica todo el proceso electoral prácticamente de forma básica y general allí está establecido de tal manera que en una ley secundaria no puede rebasar lo que viene ahí en el 41 de la constitución la estructura básica el nombramiento de los consejeros cómo se les designa cuánto dura la ciudadanización por decirlo de alguna manera hasta este momento como está establecida en el 41 no se puede modificar sin embargo ya polarizó a México el presidente está polarizando desde que empezó su gobierno y ahora la polarización se ha radicalizado tan obvio como él siendo el presidente de todos los mexicanos al menos en teoría pues organiza una marcha y la encabeza precisamente contra la marcha ciudadana o sea él le está diciendo no más que esta polarización como que no le está conviniendo se está poniendo de un lado de un lado cuando él es el presidente de todos los mexicanos es lo más absurdo él es presidente de todos los mexicanos sin embargo se pone como líder de una facción es un presidente faccioso ¿por qué? porque opone una marcha a otra parte de la sociedad es absurdo Nico ya este movimiento social ha integrado los partidos políticos para tener la ciudadanía ¿quién va a aprovechar esto? ya se está proponiendo a un candidato o una candidata al 2024 porque tiene que aprovecharse también ¿quién va a aprovechar este liderazgo o surgirá de la sociedad civil del empresariado o de los partidos políticos? pues yo creo no tardamos en verla lo que sí sí veo una polarización ya tan profunda no nos conviene a ninguno de los mexicanos pues aquí escucharon a los analistas Jorge bienvenido por una parte de una amistad de muchos años de lo que sabes con este tema siempre muy importante y trascendente aportando tus principios básicos gracias de buena familia periodista Fulán gracias Fulán por acompañarnos Nico y Antónico Estudiantes en Chihuahua Noticias a través de los analistas estamos con ustedes en este principio de responsabilidad social hasta pronto Chihuahua es presente una producción de Suite Global para Chihuahuanoticias.com Los analistas Chihuahuanoticias.com 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 Chihuahuanoticias.com